Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET creando una pesquería online utilizando el lenguaje de programación C Sharp creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado acá en lo que era el formateo de la tabla que habíamos hecho acá en nuestro llenar lista acá en el forage, el table class, formato tabla y esto es lo que tenemos acá, formato tabla entonces vamos a colocarle de una vez un width de 750 píxeles esto es a toda la tabla, ok un height de 250 píxeles un margin de 10 píxeles arriba 10 píxeles a la derecha 10 píxeles abajo 0 a la izquierda vamos a colocarle nuestro acostumbrado border de 3 píxeles sólido con el color numeral E3 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 acá instrucciones CSS3 border guión radius 10 píxeles y el otro es mos m o z border border radius de 10 píxeles también bien ahí tenemos entonces A formato tabla este formato tabla vamos a hacer algo si ven Nauta ven lo vamos a llevar hacia la parte final desde acá para ir organizando un poquito lo que viene ahora guardamos acá y vamos a ver tenemos que formatear el TR con el TH y luego el TR con el TD si entonces ve lo que vamos a hacer nos vamos acá a los estilos y colocamos formato tabla TR coma TH TR TH perdón coma punto formato tabla TR TD así así bien text al vamos a colocarlo left y acá el pan lo vamos a colocar de la siguiente manera cero píxeles cinco píxeles cero cinco píxeles listo guardamos control s vamos a ver que nos queda nos queda entonces ya tenemos a formato tabla ah mira nos queda la imagen entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar todo esto y ponemos lo siguiente formato tabla img perfecto guardamos tomamos acá el padding cero píxeles cero píxeles diez píxeles diez píxeles diez píxeles diez píxeles diez píxeles por último colocamos un height de ciento cincuenta píxeles y un width de ciento cincuenta píxeles para la imagen guardamos ahora nos vamos a la master page ubicamos acá la plantilla master vamos a sacar vamos a sacar a la parte donde dice píxeles vamos a colocar aquí consultas podemos colocarle aquí le podemos colocar píxeles en esta opción acá le podemos colocar bebidas y en esta otra otros ok lógicamente aquí viene nuestra página que acabamos de crear pizzas punto aspx guardamos bien bien cibernauta entonces ya estamos listos para ejecutar nuestra aplicación a ver cómo se ejecuta aquí ya tenemos el cambio de consulta aquí tenemos pizzas bebidas y otros si en pizza debería salirnos bueno aquí el combo está bastante reducido familiar no me está saliendo a la primera me está saliendo todo lo demás nombre tipo mediana precio 65 bolívares pizza tamaño mediana con las siguientes características aquí va a colocar la descripción ok me está saliendo mediana me está saliendo sencilla una y familiar me están saliendo dos pero no me están saliendo las imágenes vamos a ver la url de la imagen abrir la imagen en una pestaña nueva no la encuentra en imágenes cheesebites.png lógico porque aquí perdió la ruta de pizzeria online si que dónde está el proyecto eso debe ser los dos punticos que les colocamos acá en la tabla vamos a corregirlo acá new query colocamos use pizzeria y select asterisco from productos vamos a ejecutar estas dos instrucciones lo que te hablo de esto que está acá de estos dos punticos vamos a dejarle imágenes simplemente tenemos que hacer un update para cada una de ellas update un poquito de paciencia y cibernauta para tratar de solventar el errorcito ese sí update sería el nombre de la tabla en este caso productos set imagen igual vamos a corregirla de una vez sería imágenes imágenes slash cheese bites punto png y le colocamos el where la condición where código es igual a 1 entonces nos vamos aquí al principio de la instrucción la ejecutamos y luego le hacemos un select para ver cómo quedó exactamente quiero ver ahora aquí a ver si es que se cumple esta teoría exactamente aquí está la imagen muy bien entonces vamos a hacerlo para todas dame un chancecito si vamos a copiarla esta sería delgada y crujiente punto png where código igual a 2 vamos a seguir colocando y luego actualizamos todo full extra full extra punto png where código igual a 3 y por último tendríamos a panpixa where código igual a 4 muy bien vamos a tirar aquí un select para ver cómo queda y escogemos estas tres instrucciones le damos un execute y aquí las tenemos ahora nos vamos acá refrescamos ya le deben salir las imágenes exactamente familiar salen 2 de mediana sale 1 y de sencilla sale 1 aquí las tenemos sólo tenemos que cambiar acá acá combito cibernauta y eso hay que ponerlo un poquito más grande eso está en la plantilla ay perdón disculpa estoy aquí en la plantilla en el encabezado acá en la plantilla master pero pero de pizzas la que heredó pizzas pizzas es esta misma entonces vamos a darle aquí format position absolute la corremos un poquito más abajo ve que el pertenece al s de ese tipo ve que el pertenece al s de ese tipo tiene un width de 151 y aquí en el height vamos a colocarle 150 píxeles vamos a ver guardamos vamos a refrescar y quieres ver aquí un poquito exactamente ahora sí se nota familiar mediana y sencilla muy bien ya tenemos esto operativo vamos a hacer lo siguiente cuando lo iniciamos en la primera oportunidad ve lo que pasa vamos a cerrar aquí el navegador y ve lo que pasa cuando iniciamos sucede que si nos vamos directamente a pizzas no nos sale nada y si le damos a familiar no nos sale tampoco nada entonces tenemos que corregir eso ya después que pasamos a la segunda si salen eso se corrige de la siguiente manera modificando el ArrayList vamos allá paramos acá cerramos nos vamos hacia pizzas pero al código fuente y vamos a tomar el ArrayList este que está acá vamos a colocarle unas comillitas allí y vamos a declarar al ArrayList lo copiamos y lo pasamos acá ArrayList pixelestado igual a new ArrayList list muy bien entonces aquí hacemos un post back es not es post back que va a pasar y ves llavecita aquí aquí viene un else y par de llaves entonces ve lo que pasa aquí yo me voy a tomar esta parte de acá de hecho esta parte completa es la que va en el else pero aquí cuando no hay post back entonces simplemente voy a cambiar el drop down list uno selected value y lo cambio por el carácter comodín del like a ver con comillitas dobles así con comillitas dobles perfecto guardamos y vamos a pasar entonces a ejecutar la aplicación perfecto pizza y aquí salen completa aquí están las cuatro pix ven entonces lo que yo quería es salir al principio sale en el orden ya después si yo escojo que me salga eh mediana me debería salir mediana si escojo que me salga familiar me debería salir familiar las dos familiar y sencilla la sencilla bien entonces lo que queríamos que era que mostrara todas las pizzas cuando le diéramos acá fue lo que resolvimos date cuenta la forma que tienen los bordes que tienen los recuadros que eso es precisamente con CSS3 muy bien cibernauta entonces seguiremos con nuestro proyecto en el video número 12 de este curso un abrazo y hasta entonces lo que haces es 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 un abrazo